A petición del Club de Fotógrafos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, se presentó en la Sala de Juicios Orales de dicha facultad el reconocido fotógrafo victorense Carlos Banda, quien dictó a los jóvenes aficionados a este arte una conferencia cuyo tema tuvo un enfoque hacia la fotografía documental. El profesional de la lente habló sobre su pasión por capturar este tipo de imágenes que muestran la verdadera esencia del ser humano y aconsejó a los futuros fotógrafos sobre cómo perfilarse para convertirse en profesionales de este oficio. Cabe señalar que Carlos Banda ha presentado su trabajo fotográfico tanto a nivel local como en exposiciones en otros estados de la República.